El 3 de septiembre nos dio muchos puntos a ser analizados. De principio, lo más positivo de esto es que cada uno de los puntos que habían planteado desde nuestra asamblea no docente, que es justamente quien tiene el mandato hacia los consejeros y conciliarios que fueron electos, pudieron ser consolidados en esta asamblea. Se había determinado la posibilidad de la prórroga, extensión o interinato a partir del 21 de diciembre como la solución óptima a este momento extraordinario en el que estamos viviendo. A partir de allí, se entendió también que no podía existir un artículo o un párrafo o una extensión que no tuviera finalización establecida. Y ha sido muy positivo que se pudiera incluir parte de cada uno de los proyectos que fueron presentados con ese precepto. La mayoría de los compañeros asambleístas no docentes llevaron el acto, el mandato de la asamblea no docente y eso me llena de satisfacción porque quiere decir que estamos a la altura de las circunstancias y hablaron y se expresaron y manifestaron cada una de las cosas que sus compañeros y compañeras querían manifestar y me pareció muy importante. Tremendamente mal, negativo, veo lo que sucedió con nuestra compañera Malvina Vilte cuando fue atropellada. Ese sería el término que podríamos usar dentro de la asamblea cuando quería expresar su palabra sobre su posición, pero además sostenida por la asamblea no docente. La verdad que esa falta de respeto que se sumó también a la falta de respeto contra el vice-rector de la universidad que hizo planteos no similares pero sí desde su verdad, desde su camino, no tuvieron explicación. La verdad que ese tipo de cosas no debería existir ni ahora, ni mañana, ni pasado. Son partes de una vieja historia que no deberíamos volver a repetir.